Un corazón sincero, transparente delante de ti Es lo que anhelo y quiero entregar a ti Un corazón sincero, transparente delante de ti Es lo que anhelo y quiero entregar a ti Desde adentro creo que no merezco Tanto amor, tanta gracia de ti Mi Dios Así es, Cristo Cristo, tu nombre es el mismo Que sana el dolor, que aumenta su poder En la victoria que está por suceder En la victoria que está por suceder en mí Un corazón sincero, transparente delante de ti Es lo que anhelo y quiero entregar a ti Quiero entregar a ti Que esté adentro creo que no merezco Tanto amor, tanto amor, tanta gracia de ti Mi Dios ¡Oh, Cristo! ¡Cristo! ¡Plante sus manos y dígalo! Tu nombre es el mismo Que sana el dolor, que aumenta su poder En la victoria que está por suceder en mí En la victoria que está por suceder en mí Aleluya, es una declaración de fe que hacemos Señor Aquí en tu presencia, esa victoria que está por suceder Porque sabemos que tú llevaste nuestras enfermedades en esa cruz Somos sanados en ti Dios Y hoy confío en ti, me acerco más a ti Para conocer la gracia que hay en ti Y hoy confío en ti, me acerco más a ti Para conocer la gracia que hay en ti Y hoy confío en ti, me acerco más a ti Para conocer la gracia que hay en ti Y hoy confío en ti, me acerco más a ti Para conocer la gracia que hay en ti Cristo, tu nombre es el mismo Que sana el dolor, que aumenta su poder En la victoria, en la victoria que está por suceder Cristo, tu nombre es el mismo Que sana el dolor, que aumenta su poder En la victoria, en la victoria que está por suceder En mí Vamos a iglesia, decimos Cristo Cristo, tu nombre es el mismo Que sana el dolor, que aumenta su poder En la victoria, en la victoria que está por suceder Y Cristo, tu nombre es el mismo Que sana el dolor, que aumenta su poder En la victoria que está por suceder En la victoria, en la victoria que está por suceder Gracias.